Lo quieren todo, son insaciables. Eso, tú sabes que donde hay un peso yo le caen atrás y hasta que no lo tienen, no cesan de hacer esfuerzo. Este domingo en casi personal... Y Tobiso no explicó tan bien esa fórmula. Que no es lo mismo con guitarra que con violín. Ay, Dios mío. Modificación de la ley de hidrocarburos. ¿15 mil millones? Sí. ¿Alguien va a tener que buscarlo? Claro. ¿Esa situación de generales activos presos? Se cedieron muchos. ¿Quiénes se cedieron? ¿Ellos o la justicia? No, ellos. ¿Por qué usted cree que al presidente le quieren introducir ese proyecto de ley? Bueno, muchos intereses. Lo dañino que podía ser aprobar este proyecto de ley para su reelección. Esto puede ser un caramelo envenenado para su gobierno. Es la pregunta del bolsillo.